Porque uno de los relatos más populares de todos los tiempos llega al Teatro Sánchez Aguilar. Se trata de Cenicienta, está puesta en escena que dura 80 minutos y es apta para todo público. Nelly Aguiar estuvo con su director, con los protagonistas y nos entrega a continuación todos los detalles en la siguiente nota. Veamos. El Teatro Sánchez Aguilar es el escenario perfecto para presentar la obra Cenicienta. Su director, Jaime Tamariz, ha hecho ciertos cambios en cuanto a la obra original. Esta es una Cenicienta un poco moderna porque estamos dando el ejemplo de una mujer valiente, de una Cenicienta con valores, una Cenicienta que lucha por lo que desea. O sea que sus sueños se hacen realidad pero también ella lucha por que se hagan realidad. Las hermanas normalmente son feas, siempre se representan como feas y un poco tontas. En cambio acá son todas crueles y bellísimas. Son Erika Vélez y Carolina Jaume que están haciendo un trabajo increíble y muy divertido. Yo creo que la gente lo va a disfrutar mucho. Martín Guerrero y Shani Nadán, quienes protagonizan a Henry y a Cenicienta, nos cuentan sus retos dentro de la obra. Cantando pues es lo que mejor me desenvuelvo pero igual las canciones son inéditas, son de Juan José Ripalda y realmente el trabajo es maravilloso. Siempre la experiencia de estar en tablas, con las luces, en el público es increíble, es lo mejor que me puede pasar en la vida. Y realmente que Jaime y Damon me hayan dado esta oportunidad es para mí un privilegio así que estoy muy muy agradecido. Bueno, yo no soy cantante profesional y estar parada junto a Martín que canta espectacular, obviamente fue un desafío muy grande. A mí en lo personal, así como la gente tiene pánico de subirse a un avión, yo tengo pánico de cantar. Pero es algo que he ido venciendo a poco a poco y ya me siento con mucha, sin más confianza, me siento más cómoda. Y estoy confiando mucho en la opinión de mis compañeros y aparentemente no canto tan mal. Entonces lo voy a hacer con todo el amor, el amor que Cenicienta siente en ese momento más que nada. Cenicienta estará disponible hasta el 19 de diciembre y las entradas ya se encuentran a la venta.